Nacido entre puntos y urrios, muy tocado por la Navidad. Una sola cosa puede estar seguro, cuanto más frío, más cerca de la Navidad. Nunca decía que la noche vieja se mataría, hacia el mediodía iba borracho. Y de pie no tiene pieza, nadie me espera allí arriba. Estar en el infierno no me interesa, es más bonito Pascara. Solamente tengo una fotografía, para recordar lo que fue nuestro amor. Solo me canta este tema en el bar, y nuestro mejazo es descontestado. Es probable que te alucine que te escriba, al día siguiente de verte con él. No quiero que pienses más de lo que digo, deja que te cuente solo como amigo. Hace solo cuatro meses, viene parte una muchacha. Y andaba desconsolada, ella pregunta, ¿qué te pasa? Me contó todo es por culpa de un cobarde. Que me entiendo de mentiras, y he desentrado de mi padre. Por su culpa, más que al hombre, que siempre me había amado. Abandoné los estudios, tía mi amiga de lado. Hasta que un día mi padre dijo, uite. Él tenía treinta y cinco, yo tenía diecisiete. Y no busques que es un cuento de la vieja. Te lo ruego, no le cantes moraleja. Si te cuento esto es porque te he querido. Por favor pon atención a lo que explico. Otra. Él te costará mentiras, siempre os risa de verdades. Él brilla todo en tus sueños, los míos, aunque ahora negros, claros como mananciales. Él se acostará en la vida, y estaré siempre a tu lado. Él resistirá tus dudas contra ese pelo espinado. Y cuando llegue el final de su verano ansioso, febril y bisiesto de madre, se se sentía imprudente que todo lo arme. Él cabezo el último rayo del agosto que ya nos pide. Seré tu luna nueva, y quiero serlo, lo seré de todas formas. Pero aún no os queda verano, donde la luna en las muestras todavía sin mi plan. Se para el juego, vayan todos armados. Mejor el mane, me convierto en un soldado. Acompañado dentro de mi equipo, vamos a dar caña. ¿Quieres competir conmigo? Me llamo un peso pesado. Esto sí. Todo lo que se ponga por delante es mi rutina. Estoy harto tanto campero en las esquinas. Mira, tengo disculpina. Venga con mi cara, venga. ¿Quién domina en este juego? Mueren con gallina. ¡Oh, princesa mía! ¡Oh, bella de mi corazón! Tú eres la mitad que me falta. Tú eres la que me hace perder la razón. ¡Oh, bitch! Yo soy tu Mario. Tú eres mi princesa. Así que quiéreme, princesa. Por favor, quiéreme, princesa. Me desperté cada mañana imaginando tu voz. Eres como la llama que en el vacío me da calor. No hay nada mejor que vivir la vida con tu olor. El amor que yo siento por ti es lo que me causa dolor. Solo un beso tuyo es la mayor de mis metas. Soy fontanero, pero por ti me hago un poeta. No hay nada en este mundo que no te prometa. No quiero dinero, ni siquiera tocarte las tres. Solo pido estar contigo el resto de mi vida. Que nos miren por la calle y digan qué pareja más unida. Y es que ya no puedo más que querer. Te juro que tu tubo será el único donde me meteré. Así que quiéreme, princesa. Tú quiéreme. Todo el reino champiñón recorreré. Para estar contigo. Para ser tu amigo. Nunca me abandones. Te rodillas, te lo quiero. Quiero estar sola. A mi lado yo no te necesito. Yo puedo, no es broma. Que me dejes por favor del oído. Me expresas, me acobias. Busco una princesa en otro castillo. Yo puedo, no es broma. Así que fuera de mi vista, maldito. Besa, hoy mi corazón se expresa. Mis labios se tiran, si no son los tuyos los que los besan. Eres mi sol, mi luna, mi mar, mi cielo. Mi rock, mi broma. Mi amor te quiero. Estoy capaz de retirar y de ver más frío. Nada he conseguido oír este navío. No confío, si mi corazón no es tuyo. Tampoco es miedo. Tengo en mi amor, mi orgullo. Si ella es contigo, quiero que sea contigo. No puedo ser tu amigo. Quiero ser algo más y si algo más te pido. Es que me dejes darte lo que nunca he podido. Nunca pude mirarte por debajo de tu ombligo. Si juntó nuestro camino, un rayo de sol me iluminó y sigo. Eres la razón por la cual hoy escribo. Siempre he sido el segundón, pero piste, juro de corazón que mi única misión es un final contigo. Quiero estar sola. A mi lado yo no te necesito. Yo puedo, no es broma. Que me dejes por favor del oído. Me expresas, me acobias. Busco una princesa en otro castillo. Yo puedo, no es broma. Si te fuera de mi vista, maldito. Princesa, sabes que yo te quiero con todo mi corazón. ¿Perdona? Si solo eres un gordo bajito, ¿cómo? Pitch, nunca se va a fijar en ti. Luigi, solo mejor que te calles. Nunca se va a fijar en ti. Eres mi hermano, seguro. He salvado el mundo varias veces. Admítelo, soy el mejor. Tú puedes que seas el más alto. Yo, sin embargo, soy el más listo. Acabarás llorando en un charco. Te ganaré en un visto y no visto. Luigi, por favor, yo me taparía ese calento. Que debajo de tu ropa ha puesto que solo está tu esqueleto. Ella es para mí, he bien aguantada. Te quitaré ese bigote. Si quieres conservar la vida, mejor que nunca la pides. Mario, lo siento, así te pone dura. Tú no vales en esta película. Pitch no te quiere para las mujeres. Eres enano, no estás a la altura. Mario, a la guardería. Solo sabes, necesito tenías. No, vale, para la guardería. Mejor sí, límpiame la tubería. ¿Quién te diría que te quitaría la chica? Era un terminal de tu hermano. Eres porquería. ¿Oye, quien saltaría sería yo? Sonre, pinche y su mano. Salto y salto. Te mueves más alto del culo de Pitch y mi... Impacto. Tú mejor sigue aplastando setas, mientras mis huevos chocan en sus puertas. Chicos, parada ahora mismo. No os quiero a ninguno de los dos. Coño ya. Soy un niño rasta. Vivo con papá y mamá. Mi vida es el Minecraft. Juego hasta las tantas. Le resto cada noche a Willyrex, mi dios. Ya no me acuerdo de cómo brillaba el sol. Bueno, sí, este veo en el mundo de LOL. Soy un freak, ya no salgo de mi habitación. Soy feliz así. Hago gameplays con menos calidad que la voz de Pachy Ring. Bla, bla, bla. De verdad tenéis un problema. No salís a la calle ni con cadena. Ya es la vez de criticarme cada tema. Sin entender ni la mitad de lo que suena. Como... El ordenador es la peor droga que tu hijo puede probar. Esa es la acción. El rubio se cerró a la mitad del país juvenil en su habitación. Te has quedado preñar y vas a lanzar un niño rata más al mundo del Minecraft. Esa es la verdad. Cada vez hay más cucarachas que todo lo infectarán. Niño rata, tu voz se ha proclamado. Es todo cuadrado, ha quedado y fue estado. Eh, eh, el ordenador te mata. Eres un niño rata, niño rata. ¿Qué le vas a decir a tus nietos que tu infancia ha sido mi casa? Ok, vas a conseguir que me desmaye. El otro día salí de casa, vi a un niño por la calle. Es visible. Tiro, te lo digo en serio. Desde que llegó YouTube, permanecerá en tu tiberio. Es una plaga de hombrecitos cabreados. No crecieron porque sus canales no eran visitados. El niño rata se derrata sin fracasa. Reconocen por la calle y no salen de casa. Y es que le jode que sea bueno rapeando. Que me gane la vida haciendo mi labor. Tiro, como un lúdero, cuajero troleado. Esa es la vez de un niño que apagó su ordenador. Eres un niño rata, tu voz se hace todo por tu dinero. Like, like, dislike, dislike. Y el corriente de las cuatro pasas. Te has quedado preñar y vas a lanzar. Un niño rata más al mundo del Minecraft. Esa es la verdad. Cada vez hay más. Y un carachas que todo lo infectará. Niño rata, tu voz se ha proclamado. Es todo cuadrado. Ha quedado infectado, eh, eh. Y no hay albor se mata. Eres un niño rata, niño rata. ¿Qué le pasa a los niños? Que tu infancia ha sido en casa. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dicen? Volando a voy. Volando a voy. ¡Zarco! 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 La aventura de aventuras. ¡Let's go! Soy un huele amolón, el justiciero del mundo veo, no sé con este cuantos voy a morir. Joder, no, es que estoy cantando. Eitan, esta mazmorra necesito un poco de flop. Eitan, este rollo fin en humano ya está listo para la acción. Me llamo Pim. 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 ¡Hola, Thor! Me llamo Pim. ¡Vaya pasada! Con esta mazmorra necesito un poco de flop. Me llamo Pim. 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 ο Y que ya está acá. Y que ya está acá. Amigo, sí. ¿Qué pasa, Flon? Ponte a mí. Le pongo fin. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo un billete para no volver Un par de historias que contar Si tú quieres puedes ser mi compañía Te prometo no escribir ningún final Si me voy, si me voy Me extrañarías si me voy Me extrañarías por mi piel Me extrañarías sin querer Me extrañarías si me voy Si me voy Si me voy Me extrañarías si me voy Me extrañarías por mi voz Y perderías la razón Me extrañarías si me voy Tengo un billete para huir de aquí Para el camino un whisky inglés Hay montañas y ríos que te causarán suspiros Y es contigo con quien yo lo quiero ver Si me voy Si me voy Me extrañarías si me voy Me extrañarías por mi piel Me extrañarías sin querer Me extrañarías si me voy Si me voy Si me voy Me extrañarías si me voy Poterías la razón Me extrañarías si me voy Si me voy Si me voy Me extrañarías si me voy Me extrañarías por mi piel Me extrañarías sin querer Me extrañarías si me voy ¡Volve Sebastián! ¿Qué te pasa yo? ¡Toma falsa! ¿Qué te pasa yo? Miro a la calle y me pongo a pensar Quiero ir volando a otro lugar Ese paraíso que quiero encontrar Quiero descubrir uno sin igual Donde encuentre un silencio total Que solo se oiga mi murmurar Que nunca nadie me conteste al gritar Mi paraíso es muy increíble Es un paraíso Soy el único que lo conoce Mi paraíso es muy increíble Es un paraíso Espíritu River y lo conoce Mi paraíso es muy increíble ¿Qué te pasa yo? Mi paraíso es muy increíble 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se fumaban, se cultivaban en los balcones, donde la vida se nos pasaba. Donde los gatos tienen miedo a los ratones, donde la luna se ponía todos los días, donde las leyes las hagan los peatones, y no lo toquen los juegos la policía. Donde las hostias no sepan acaricias, y los camellos no perdonan las vicias. Vivo en la calle, la panto viva. Y al despertar me he sobresaltado sobre mi almohada. Donde la campanilla que se escapaba por mi ventana. Donde la planta que se fumaba, que se cultivaba en los balcones, donde la vida se nos pasaba. Donde los gatos tienen miedo a los ratones, donde la luna se ponía todos los días, donde las leyes las hagan los peatones, y no lo toquen los juegos la policía. Donde las hostias no sepan acaricias, y los camellos no perdonan las vicias. Vivo en la calle, la panto mima. Calle de locos y soñadores, calle del ruido de tus tacones. Calle de ratas y de piratas, calle que grita con tus cojones. Calle de nadie, calle de todos, si me descuido. Calle de bobos, calle de vasos y de payasos. Calle de sucios, trucos y tratos. Calle de besos, entre tus piernas. Calle de excesos, con las botellas. Calle en estéreo, calle con arte. Calle en silencio, coño. Calle de calles. Calle en silencio, calle que grita con tus cojones, calle que grita con tus cojones, calle que grita con tus cojones. Hola Kiko, ya que contigo ya no sirve nada, y te crees muy guapo, pero te voy a querer, pero digo hombre, ea. Yo sé que acabo de conocerte, y es muy rápido pa' tenerte. Yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila déjate llevar. Dime si conmigo quieres ir a la luna, que se ha vuelto una locura, y sé que me quieres, no me puedo contener. Dime si conmigo quieres ir a la luna, que se ha vuelto una locura, y sé que me quieres, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener. Dime si conmigo quieres ir a la luna, que se ha vuelto una locura, y sé que me explora, no me puedo contener. Dime si conmigo quieres ir a la luna, que se ha vuelto una locura, y sé que me explora, no me puedo contener.